El Café de los Argelitos La poesía tanguera Fueron cinceladas En decenas de puertas de baños De innumerables bares por té Estás en lo cierto, Nerido Recuerdo que en 1919 Los compró Don Ángel Salguera El Gallego Los compró en el 20 En el 19 20 19 19 El desapotado El Copetín Y que se me café de los Angelitos Hecho Me gustó Tanto hablar del café de los Angelitos El café de los Angelitos En la cancha Donde se ven los pingos Yo me vení con... Guarda el agua que va a hervir A mí Me viene a dar del café de los Angelitos Vuelvo al barrio Buscando esa callecita Con aroma margarita Donde mi niñez pasé Baño querido de mi vieja juventud Fuiste mi amparo Ante la negra ingratitud En tus fríos azulejos Halló cálido cobijo Mi corazón destrozado Cuando aquella ingrata dijo ¿Por qué no te vas un poquito buena? Y después seguía, ¿no? Sí, sí, sí Y allá voy por la avenida Hacia un cacho de mi vida Conduciendo raudamente Mi moderna Baturé Y vamos a mostrarles El mítico El irreemplazable El irreductible El inextinguible Gasómetro de Avenida La Plata Los muchachos De la barra No aguantaron Enloquecieron Rajaron Ni los fantasmas Quedaron en este Berenjenal Señor, ¿no saben a qué hora abren? ¿Eh? ¿A qué hora abren? No, esto ya cerró ¿Cómo que cerró? Si todavía no abrieron No entendés Ya cerró hace mil años Pero escúcheme jovencito ¿Qué disparate está diciendo? ¿Cómo van a cerrar un lugar Que es el alma misma de Buenos Aires? El billar ¿Le ponemos un poquito de comida? No, déjelo así nomás Natural Vivo feliz y contento Con hisopos te oigo bien Que rinden el cien por ciento Y me alegran cien por cien